¿Estamos corriendo peligro? Bueno, sí, estamos en peligro. Un aguacero grande, pues eso puede ser de todo ahí. Pero de que estamos, no creo que estemos en peligro, porque esto ya llevamos más de seis años, se le ha dicho. Y nosotros, entonces, que vengan de la noche a la mañana a decirte que tienes que ir de aquí porque están en peligro, pero ¿para dónde vamos a coger? Mira, la preocupación de todos nosotros, porque incluyo mi familia y toda esta gente aquí es que el desvío se caiga, porque esa es la preocupación más grande que nosotros tenemos, que el desvío pues vaya a colapsar. Y eso es todo a las construcciones que han hecho nuevas allá arriba, la secadera de la quebrada que está seca, el montón de tieja que hay ahí, el túnel está tapado, pues todo eso a nosotros nos preocupa. La casa de mi familia que por cuenta de esto mismo, la quebrada colapsó todo eso ahí, la acera está toda guindando ahí y todo nos preocupa. Porque vea que todo, todo, todo nos preocupa. No tenemos el dinero para alquilar casas, para comprar otra vivienda, que fue todo eso lo que nos dijo tanto la ingeniera de autoridad de carretera como la que propia casa. Estamos todos emocionalmente ahora mismo afectados. Y pues lo que les digo, que espero que esto se resolucione lo más pronto posible y que no nos tengan que sacar de aquí de tantos años que vivimos aquí. Yo miro una casa que yo no tenga que pagar renta y que me vengan a decir que me tienen que remover y que yo tengo que pagar una renta si me remueven. No encuentro la lógica en esa. Porque es que yo no encuentro esa lógica. La preocupación mía es que supuestamente van a pasar el tubo por detrás de las casas que vengan detrás para desmoler esta y esta. Y esa es mi preocupación porque siempre nos llevamos todos iguales. Para ir para otro sitio, que no conozcamos a nadie y dijeron también que tenemos que pagar renta y eso. Y entonces el viernes por primera vez que pasó eso, yo no dormí nada, nada de noche. Yo era lloro, me paso llorando y todo pensando en todos ellos que se van en un momento y que no los puedan ver nunca. Y esa es mi preocupación de todos ellos. Lo que quiero es una solución porque yo sé que el gobierno tiene terreno y pueden expropiar y nos pueden reubicar también que yo creo que ellos pueden hacer eso y que nos reubiquen como familia que somos. Son seis casas, pues mira, seis casitas. Es lo único que estamos pidiendo si es que nos quieren sacar de aquí. Pues ahí es negociable porque estamos todos juntos. Pues yo llevo aquí 30 años viviendo, mi esposa lleva 70 años porque ella nació aquí. Y yo creo que sería lo que voy a ir y es lo que estamos pidiendo.